¡Venga! 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 Es callada, timida, inocente, tiene la mirada. Todo en la mano que se te ha extraño, te abraza, te abraza. Y sale en casa, te haré tu piel, y en un día perdido sensación. ¡A sí! ¡En su vida! ¡A sí! ¡En su vida! Es que eso es el amor. Es que eso es el amor. Es que eso es el amor. ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor! ¡Y con ustedes, Eugenio! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor, que eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor!